El Museo de Arte Islámico de objetos de casas, de aldeas recóndidas y remotas de esta parte del mundo hasta colecciones de arte, cuadros y ese tipo de cosas. Lo que más llama la atención es el tipo de arquitectura del lugar inspirado en una mezquita ubicada en Egipto. El Museo de Arte Islámico ¿Es recomendable para venir a visitar? Sí, vayan a la parte de arriba y van viendo, hay distintas, van viendo armaduras, círculos, cerámica, tapé, saldichería. El Museo de Arte Islámico El Museo de Arte Islámico El Museo de Arte Islámico Son cuatro pisos destinados a muestras. Hay muestras que están siempre, digamos, y hay otras que son itinerantes. Ahora, actualmente, hay una muestra sobre Bagdad, la historia de la ciudad de Bagdad. Y en el quinto piso está el restaurante que tenés que hacer reservación para poder comer o beber o disfrutar de la magnífica vista de la Bahía de Doha. Bueno, acabamos de recorrer el primer piso, ya estamos en el segundo piso. Les quería tirar un dato muy importante que Gabriel lo está usando ahí, se los voy a mostrar. Es descargarse el Google Lens para tener el Translate. Y, por supuesto que hay descripciones en inglés y en árabe, pero está muy bueno poner el Google Lens si tienen algún problema con el idioma. Leen bien la descripción de lo que tiene cada artefacto y cada exposición que hay acá en este museo y la verdad que se disfruta muchísimo más. ¿Qué dice? Estoy leyendo en árabe. El mar es desconocido y requiere una gran vigilancia. Detrás de este mar hay muchos estados y países que cosechan enormes beneficios de las actividades marítimas. Sé consciente de que el mar es tu tesoro. Es la fuente de la vida. Te proporciona el sustento para el día y un comercio humano y el comercio marítimo que genera. Está escrito por Al Balawi, un viajero árabe de principios del siglo VIII. Esta pieza es una de las primeras etapas del Islam. Y aquí se muestra no solamente lo que es el Corán, que hay cuestiones escritas allí, sino el primer desarrollo de la escritura árabe. Dicen que fue escrito décadas después de la muerte de Mahoma. ¿Qué es esto? Esto es un área dedicada a manuscritos o a todo lo relacionado con el Corán. Mirá, acá se encuentran piezas de ajedrez muy antiguas. ¿Qué tiene de característico mostrar esas piezas de ajedrez? Porque hay una leyenda que atribuye la creación del ajedrez a un sabio llamado Sisa Ben-Dair, que dice que para tratar de distraer un poco a su soberano, que estaba aburrido, creó el ajedrez. Más o menos data por el año 934. Más o menos data por el año 934. Más o menos data por el año 934. Y más o menos data por el año 935. Más o menos data por el año 935. Más o menos data por el año 935. Acabamos de salir del Museo Islámico. La verdad, museo de arte islámico La verdad que es muy lindo, recomendable Un pequeño tip Ponerse un busito, traer un busito encima Porque el aire acondicionado es muy fuerte Y si quieren pasear tranquilos Bueno, tener eso a mano Y me queda Esta cuestión, si bien es Museo de arte, es un recorrido Por toda la historia de esta cultura Desde sus inicios Hasta la influencia Que tuvo en todos los lugares A donde el islám llegó